Escucha este canto ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están los aplausos? ¿Cuántos tienen alegría en el corazón? ¿Cuántos tienen alegría en el corazón? ¡Praise Dios! Si lo sabes, mándelo conmigo Tomado de la mano Yo voy con él Tomado de la mano Yo voy con él Tomado de la mano Yo voy con él ¿A dónde él va? ¡Dígalo conmigo! Tomado de la mano Yo voy Tomado de la mano Yo voy con él Tomado de la mano Yo voy con él ¿A dónde él va? Si él me dice Si él me dice Amigo mío Deja todo Y ven conmigo Yo iré Yo iré ¿A dónde él va? Le seguiré Seguiré Si él me dice Amigo mío Deja todo Y ven conmigo Yo iré A dónde él va Le seguiré Le seguiré ¿Cuánto le están siguiendo al Señor? ¿Cuánto le están siguiendo al Señor? I'm going to follow Jesus Oh, Lord, I'll follow you, Lord I'll follow you, Jesus To the end of the earth Tomado de la mano Tomado de la mano Yo voy con él Tomado de la mano Yo voy con él A dónde Ahora dígalo conmigo Cántelo Tom Yo Yo voy Yo voy con él Tomado de la mano Yo voy con él A dónde Dígalo en alto Si él me dice Si él me dice Amigo mío Deja todo Y ven conmigo Yo iré A dónde Él va Le seguiré Si él me dice Amigo mío Deja todo Y ven conmigo Yo iré A dónde Él va Le seguiré ¿Cuánto le siguen al Señor? ¿Cuántos le siguen a Jesús? ¿Cuántos le siguen a Jesús? Better yet ¿Cuántos le siguen a Jesús por la mano? ¿Cuántos tienen al Señor por la mano hoy en este día? Oh, Señor, te adoramos We bless you, God You are worthy, God You are worthy to be praised Dale un fuerte aplauso al Señor que Él se lo merece, iglesia Oh, thank you, Jesus Thank you, Jesus ¡Adiós! ¡Adiós!